Una herramienta virtual que impulsa la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación a través del Instituto Andaluz de la Mujer y, bueno, tiene como objetivo centralizar el acceso al conjunto de recursos existentes en la Administración de la Junta Andalucía y sus entidades instrumentales destinados a la ciudadanía en general y, en particular, a las víctimas de violencia de género, además de favorecer la cooperación con el resto de Administraciones públicas y promover la sensibilización y concienciación de la sociedad. La Ventanilla Única en Andalucía supone un importante avance en la lucha contra la violencia de género y muestra el compromiso del Gobierno andaluz con la erradicación de la violencia machista, una de las principales vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres, por el simple hecho de ser. Es una iniciativa pionera que pretende centralizar la información para mejorar nuestra eficiencia y eficacia como Administración pública comprometida con nuestra respuesta institucional ante las violencias machistas y, por otro lado, facilitar a la ciudadanía y, especialmente, a las víctimas el acceso a la información, a los servicios, a los programas y a todos los recursos. Su acceso está alojado en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer, que es el organismo que asume la coordinación con todos los departamentos de la Junta para garantizar su eficacia, así como la Administración, el seguimiento y la evaluación del funcionamiento de este sistema, el control de los recursos y la nueva incorporación. Desde la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación y el Instituto Andaluz de la Mujer estamos centrando todos los esfuerzos en visibilizar los recursos, promover la igualdad y erradicar la violencia de género desde las políticas públicas y esta ventanilla única es un instrumento fundamental. Así, desde la aprobación del Decreto 96 barra 2021 en Consejo de Gobierno del 23 de febrero, hemos marcado las grandes fases y los pasos a seguir. La primera fase, finalizada y puesta en marcha desde marzo, ya es pública, tiene carácter informativo, pudiendo acceder a noticias, informaciones, campañas y recursos disponibles en materia de violencia de género. Además, se abordan los tipos de violencia, las fases del ciclo de la violencia de género y las claves para identificarlas. Asimismo, se indica qué hacer en caso de agresión y se analiza el funcionamiento del proceso judicial, tanto por la vía civil como penal, tal y como hemos podido ver en el vídeo que acabamos de ver. Si navegan por las herramientas, explicamos qué es la ventanilla única, para qué sirve, así como la normativa en la que se sustenta y a la que da respuesta, ya que este proyecto forma parte del desarrollo normativo, del paso de la ley formal a la ley real, eficaz y cotidiana que está realizando la Consejería de Igualdad. Ya teníamos una serie de derechos reconocidos en la ley andaluza de violencia de género, como el derecho a la información y a la atención, pero un Gobierno comprometido con la erradicación de esta vulneración de los derechos humanos tiene que hacer siempre más todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades. La creación de estas herramientas es acercar aún más los recursos, la atención y la información a las víctimas, y confiamos en que esta herramienta es una nueva salida que abrimos para las mujeres víctimas de violencia de género. Por esto, una de las pestañas fundamentales de la ventanilla única es la de recursos. En este apartado se da información sobre los servicios de información a las víctimas, los recursos psicosociales que incluyen la red de centros de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer, la atención psicológica, el asesoramiento jurídico y recursos educativos para el empleo sanitario o de vivienda. También se explican la ayuda económica, los recursos de las universidades públicas en Andalucía, así como otras nacionales e internacionales. En la ventanilla única, las personas usuarias también encontrarán la normativa vigente, tanto internacional, nacional o autonómica, estadística, estudios, investigaciones, campañas, guías divulgativas y paraprofesionales, enlaces de interés, entre otros. Y lo más importante, la herramienta cuenta con un botón de salida rápida, ese botón rojo, en caso de que la persona usuaria tenga que abandonar la ventanilla única por su seguridad. Cuando pulsamos este botón, la página nos expulsa a otro buscador para guardar nuestra privacidad y fomentar también la seguridad de la usuaria. Mientras tanto, la segunda fase, de carácter más instrumental, implementará de modo fácil y accesible los procesos necesarios para la realización de actuaciones y tramitación de prestaciones relacionadas con los recursos existentes para la atención a las víctimas de violencia de género. La integración de los sistemas de las diferentes consejerías del Gobierno andaluz se realizará en 2022. Esta herramienta online contará con dos niveles de acceso, uno general disponible para toda la ciudadanía y otro restringido para personas físicas o jurídicas usuarias registradas. El acceso general tendrá carácter público y abierto, no requerirá registro y permitirá disponer de la información sobre los recursos existentes acerca de la violencia machista, para lo cual se incorporarán mecanismos de navegación segura en sus distintos niveles de acceso. Por su parte, el acceso restringido posibilitará a las personas usuarias registradas acceder a su área privada, donde podrán solicitar servicios y prestaciones, disponer de información personal, consultar los trámites realizados y hacer un seguimiento del estado de los mismos. Así, ahora nos encontramos en una fase que acompaña al proyecto de revisión, mejora y volcado de información continua a la herramienta, ya que es un proyecto dinámico que debe ajustarse siempre a la actualidad y a las necesidades reales de los usuarios.